¡Suscríbete al canal! De hecho hay uno que todavía no tengo que estoy en busca de encontrarlo y espero encontrarlo algún día Porque todos estos los he encontrado en diferentes tianguis Ninguno realmente he encontrado, no he comprado en tienda Tengo uno que me regaló mi sobrina y otros que he encontrado Entonces bueno, pues les voy a mostrar Y bueno, el primero que tengo es este Estos son unos muñecos de los noventas que fueron súper populares Habían diferentes animales, diferentes personajes, por la mayoría animales Pero este en particular, bueno, es un dragón Y este me encanta, vean este es Scorch Yo cuando salieron estos, yo coleccionaba los gatos Tenía muchos gatos y tenía, bueno tenía otros pero más como los gatos Tenía como que todos los gatos Y tenía Scorch, este en cuanto lo vi dije ¡Oh my gosh! ¡Está precioso! Y quise el Scorch porque me encantaron sus alas Me encantó la manera en que está hecho, su carita y todo Entonces el Scorch era como que mi favorito, favorito, favorito Si yo dijera que tengo un TY, Beanie Baby favorito era Scorch Este era como que mi favorito de todos Entonces pues qué padre que lo pude volver a encontrar Porque de hecho no sé qué le pasó al mío Pero vean, está bien bonito Y bueno, así se llama, ese se llama Scorch Y es de 1998, creo, a ver Ah, sí, 1998 Y es Scorch Y vean sus alas, son así como iridescent Me encantan las alas de Scorch Entonces bueno, pues es ese, el dragón Scorch Y este fue el que me regaló mi sobrina Que viene siendo Strut Es el gallo Strut Ese está bien padre Me encanta Me encanta el gallo Strut Me encantan los gallos Entonces yo tenía un gallo de pequeña Y me encantaba mi gallo Amaba mi gallo Bueno, es una triste historia que ya seguro Algunos de ustedes ya la conocen Pero me encantan Entonces este me recuerda mucho a mi gallo Gallo, porque se llamaba gallo Nada creativa Mi gallo se llamaba gallo Y sí, este se llama Strut Este se supone que es del 1996 Y sí, acá lo dice en marzo 8 del 96 Fue cuando nació Y sí, aquí dice 1996 Eso sí, es el gallo Strut Está bien padre Tiene sus piecitos así bien Como de peluche Pero el cuerpo obviamente es un Beanie Baby Y está súper suavecito de su cola De sus alas Ay, me encanta Me encanta, me encanta Strut Entonces es el Strut Y también tengo mi colección de muñecos de Estados Unidos Y bueno, les voy a mostrar esos Que de hecho algunos Creo que les mostré una vez Ya dos Y los otros no se los he mostrado Porque los acabo de encontrar Y bueno, vamos a empezar Por Spangle Este es el primero Este es Spangle Spangle es como Star Spangle Banner O sea, se supone que es Este está Tiene su nombre basado en En la bandera Spangle, así se llama Y bueno, este es Con los colores de la bandera De líneas y O diseño de la bandera De líneas Blancas y rojas Y las estrellas del otro lado En azul Y las orejitas también las tiene así Los bracitos también los tiene así Entonces este me encanta Este creo que está bien bonito Y este es de 1999 Y se llama Spangle Entonces este es el primero Y creo, creo Que ya habían visto este también Este viene siendo América Este se llama América Este es del 2001 Y este se llama América Y él se trae su Estrellita aquí Y así se llama América Y dice God bless America Este está bien bonito Este me encanta Y bueno, este es azul Tiene su Su banderita acá Y trae un moño Que por cierto se devolvió Pero debe estar aquí Pero sí Este es todo azulito Con su moño Con los colores de la bandera Y con la bandera acá Pero este se me hace Que está precioso Al igual que aquí Él tiene sus ojos Y su nariz En negro So cute Yo creo que voy a movernos un poquito Porque me faltan otros más Ahí está Y ahora vamos con Este que Este no sé si ya se los mostré O no Pero bueno Si ya se los mostré Sorry Pero este viene siendo Glory Así se llama Glory Y este es de 1998 Y vean Está bien bonito Este es todo blanco Con estrellas En azul y rojo Trae la bandera acá también Este está precioso Y también dieron los ojos En negro Y la nariz En negro Me parecen preciosos A mí me encantan Me encantan este Y les digo He querido coleccionar Todos los de la bandera De Estados Unidos Ya que yo nací en Estados Unidos Yo amo mi país Y pues No sé Quise coleccionarlos todos De hecho me falta creo que Uno Y también quiero los de México Pero Me falta Encontrar uno Que es el que les decía al inicio Ahorita les voy a mostrar Pero Espero Un día encontrarlo Y ahora les voy a mostrar dos Que últimamente encontré Que estos Nunca los Nunca puse foto en Instagram Y nunca los mostré acá Por eso es que decidí Hacer este video Para mostrarles Vean esto Encontré Este Hace poco En el Tianguis Y este se llama Libertad Se llama Liberty Sí Y este es de 2002 Y este no lo tenía Y está precioso Vean Tiene Este tiene Azul con las estrellas blancas Y luego los brazos Y la parte de enfrente Las tiene en Blanco Con Con rojo O sea La parte de atrás Es de las estrellas La parte de enfrente Es de las líneas Así como la bandera Y la cabeza Es completamente blanca Casi como si trajera Una pijama Vean esto Está precioso Y sí Este se llama Liberty Libertad Y trae un moñito También Vean Está precioso Este me encanta Vean Con su moñito Este está bien bonito Entonces bueno Este es Y este otro Que les voy a mostrar Ahorita Tampoco No se los había enseñado Porque lo encontré El mismo día Que encontré Este Vean Esto Este está bien bonito Encontré Este que se llama Union Unión Y este es del 2003 Este es el más nuevo Que tengo de hecho Porque creo que el otro Era del 2002 Y luego ya los otros Son del 99 y 98 Pero sí Este ya viene siendo Del 2003 Y es el de la bandera De Estados Unidos Y este realmente Trae las banderas En todo Está bien padre Vean eso Está bien bonito Este me gusta muchísimo Y si les digo Este y este Fueron los últimos Que encontré Así como que Oh my gosh Y vean Él tiene sus ojos negros Al igual que aquellos Pero noten la nariz En la nariz Trae este Trae una banderita Me encantó El detalle Ese me pareció Súper bonito Entonces bueno Este es ese Entonces sí Ya los tengo todos No sé si haya más Sinceramente no he revisado Si yo voy a encontrar otro Pues obviamente lo voy a comprar Pero no sé si hay más Y ahora vamos con el último Que es otro que Estoy súper feliz de tener Porque es otro que yo quería Y este de hecho Creo que se los mostré En alguna ocasión La verdad no estoy segura Pero es el de México Vean este Este está precioso También Y este se llama Osito En español Porque es mexicano Entonces este es de 1999 Y se llama Osito Y el otro que quiero Es otro de México Y es algo parecido A este Pero ese otro Es amarillo Y trae Y trae las banderitas De México En todo alrededor Hagan de cuenta Así como este Pero el otro Sería amarillo Y en vez de banderas De Estados Unidos Son banderas de México Y se llama Piñata Me encanta Que hasta el nombre Lo pusieron bien padre Entonces sí Espero algún día Encontrar a Piñata Porque ese No lo he podido conseguir Pero bueno Ya por lo menos Encontré a México Que me encanta Y trae su moñito Y está precioso Y este dice aquí Que nació el 5 de febrero De 1999 Y ese se llama Osito Y dice aquí Cruzo las aguas De Río Grande Y hay un Hay una ¿Qué dicen? Una tierra mística Y hermosa Dice un lugar Donde todas Debemos planear ir Y se llama México Me encanta Me encanta Me encanta Entonces sí Este es Y este como les digo Se llama Osito Entonces sí Este es mi Osito De México Y pues me falta Encontrar a Piñata Pero sí Estoy súper contento Súper contento Súper contenta De haber encontrado Todos estos La verdad es que Todos estos Me encantan Y son mis Te les digo Mis chigues favoritos He encontrado muchísimos Tengo muchísimos Pero mis favoritos Definitivamente son estos Son los que tengo así Como que en mi repisita Que quiero que los vean todos Porque sí Tengo todos Los de Estados Unidos Y tengo el de México Y espero luego Encontrar a Piñata Para que México tenga otro compañerito O Osito Tenga otro compañerito Y bueno Mi gallo Y mi dragón Que me encantan Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta no dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? ¡Ay mis hermosos!